Hola, soy Evelyn y un saludo para Somos el Espectador. Evelyn, me da mucho gusto estar contigo. ¿Cómo te has sentido en esta expo? No, súper bien. Todo está padrísimo, de verdad. Les recomiendo que vengan aquí a la expo, ¿no? Que se vengan a reventar. Oye, Evelyn, una pregunta. ¿La mujer mexicana será una de las mujeres más bellas del mundo? Claro que sí. ¿Comparadas con qué país? Según tu gusto y tu conocimiento internacional, ¿qué tienes? Se me hace que algún... Guadalajara.